Música Amigos televidentes, muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a la presentación de este subprograma Notify TV especializado en boxeo a través de su pantalla en el boxeo RCM Canal 21 como siempre Ludo iniciamos con ese panorama que tú nos presentas de lo que tenemos por delante Así es Félix y primero estaremos hablando de la primera defensa mundialista del mexicano Saúl Canelo Álvarez quien defiende con éxito su título Super Huerta del Consejo Mundial de Boxeo ante el retalo británico Ryan Rhodes el sábado pasado en Guadalajara, México También estaremos hablando de una pelea que ocurrió en Toluca, México en donde el campeón mundial ligero de la AFIP, el mexicano Miguel El Títere Vázquez defendió con éxito su título al derrotar al retador nicaragüense Marlon Arrata Aguilar Además estaremos hablando del super campeón mundial super gallo del AMB el panameño Anselmo Chemito Mereno quien defiende con éxito su título al derrotar al ex campeón mundial venezolano Lorenzo Lencho Parra el pasado viernes en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá, Panamá En lo que viene, este mismo sábado en Culiacán, Sinaloa, México se dará un esperado retorno del tres veces ex campeón mundial mexicano Fernando Conchulito Montiel quien se medirá en una prueba de fuego en el peso super gallo ante el ex campeón mundial venezolano Neomar Cermeño Y en otra peli importante de este fin de semana el campeón mundial ligero del CMB, el mexicano Humberto Zorrita Soto estará realizando la cuarta defensa mundialista de su título ante el retador japonés Motoki Sasaka en Consumel, México Además hablaremos del regreso del ex campeón mundial unificado de los super ligeros Devon Alexander quien se estará midiendo al noqueador argentino Lucas Matisse este mismo sábado en San Luis, Missouri Muy interesante todo lo que nos has adelantado Ludo de lo que tenemos esta noche por delante en Notify TV y en el resumen de la pelea Así es Félix, en el resumen de la pelea tenemos la defensa del campeón mundial semi-pesado de la asociación mundial de boxeo el casano Bebucho Menov ante el ucraniano Vyacheslav Uselkov una pelea que ocurrió en Limor, California recientemente y en la entrevista exclusiva tendremos al promotor Arpululo Y dentro de este tremendo programa que nos presentará Ludo esta noche también el segmento del boxeo nacional con Robert Martínez Franco Bien amigos avanzamos en Notify TV siempre a través de tu pantalla en el boxeo RCM Camal 21 muy interesante el recuento que nos hiciste Ludo de lo más importante que viene en este programa pero también la semana estuvo cargada de mucha acción pelea de campeonato mundial aquí en Panamá también Así es Félix y comenzaremos hablando de la defensa exitosa del campeón mundial superhuerto del consejo mundial de boxeo el mexicano Saúl El Canelo Álvarez quien defiende por knockout técnico en el 12º asalto ante el retador británico Ryan Rose el pasado sábado por la noche en la arena VFG de Guadalajara, México Saúl Álvarez dominó las acciones en una pelea que no ofreció gran drama pero en donde el mexicano logró expulir su velocidad y su gran potencia de puños Rose resultó ser muy durable pero se quedaba corta en su ofensiva contra un canelo que nunca rehusó el combate para el cuarto round Rose perdió el equilibrio al recibir una derecha a la cabeza única ocasión que le aplicaron la cuenta de protección el retador británico también tenía una fe acortada en un pómulo derecho que sangraba profusamente ráfagas de 3 y 4 golpes del canelo fueron penetrando la guardia del surdo británico lo que poco a poco mermó su capacidad física y batalladora una potente derecha de Álvarez se estrelló en la mandíbula de Rose en el arranque del último round dejándolo muy lastimado lo que aceleró el desenlace Rose trató de sacudirse a las embestidas visiblemente temblorosa en las piernas ante el canelo que se le fue encima Rose ya no ofrecía nada de ofensiva mientras recibía y resistía un gran volumen de golpes del mexicano hasta que el refri panameño Héctor Afú intervino atinadamente para detener las acciones a los 48 segundos del último asalto con esta primera defensa exitosa Saúl Álvarez avanza su invicto a 37 victorias 0 derrotas y un empate con 27 knockouts Rose quedó con marca de 45 victorias 5 derrotas y 31 knockouts el panameño Anselmo Chemito Moreno defendió con éxito su corona de supercampeón gallo de la Asociación Mundial de Boxeo ante el venezolano Lencho Parra el pasado viernes en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá, Panamá lamentablemente la pelea no cumplió con las expectativas porque Parra peleó de un modo ultra defensivo mantenidos en la distancia y ofreciendo una ofensiva casi nula Félix ciertamente el venezolano es campeón mundial que hizo una buena presentación ante Chemito Moreno cuando Chemito defendió con éxito la corona allá en Venezuela esto sinceramente se mostró muy tímido en la pelea y llamaba mucho la atención porque recordemos que Chemito Moreno no se distingue por ser un gran pegador pero el compañero Romel Martínez Franco nos va a presentar una reseña completísima de lo que fue ese programa y nos va a ampliar con escenas inéditas detalles de esta pelea frustrante de Chemito Moreno contra Lencho Parra así es Félix y también el pasado viernes en la misma función de promoción y eventos de limbo en la ciudad de Panamá el kazajo alemán Genari Golovkin defendió con éxito su corona mundial peso mediano de la AMB al derrotar por knockout técnico en el décimo asalto al retador ungandés Kassim Ouma Golovkin quien estaba realizando la segunda defensa mundialista de su título tuvo una buena labor en el ring para imponerse a Ouma por knockout técnico en 10 rounds el ex campeón mundial Ouma estuvo muy activo en los primeros rounds pero Golovkin controló la pelea desde el tercer round se metiendo al retador ungandés con un durísimo golpeo con este resultado Golovkin mejoró su récord a 21 victorias cero derrotas con 18 knockouts y Ouma cayó con 27-8-1 con 17 knockouts además en los resultados del pasado fin de semana el campeón mundial ligero de la AFIP el mexicano Miguel El Títere Vázquez defendió con éxito su título al derrotar por knockout técnico en el segundo asalto al retador nicaragüense Marno Larrata Aguilar el pasado sábado en Toluca, México el campeón desde el comienzo se mostró inteligente y contundente ante un Marno Aguilar que no puso mayor resistencia en el segundo asalto Vázquez se valió de ganchos a la zona hepática para doblegar a la Rata Aguilar quien no pudo dar más ahora se rumora que el Títere Vázquez estará realizando una defensa de su título entre el gran excampeón mundial mexicano Marco Antonio Barrera en la costelar de la misma función en un duelo no titular el campeón mundial mini mosca de la OMB el mexicano Giovanni Segura noqueó en el mismo primer asalto al costarricense Edi Zúñiga Dudo y la entrevista que tenemos para nuestros amigos televidentes así es Félix vamos a tener una entrevista exclusiva con el promotor norteamericano Art Pululo aquí está la entrevista Mr. Art Pululo one of the biggest promoters in the United States is here visiting us in Panama Art what are you doing here in Panama? Estoy aquí por Durán Roberto Durán su cumpleaños número 60 estaba aquí por unos asuntos de la OMB y por casualidad para el cumpleaños de Roberto Durán al mismo tiempo Great is it the first time you've been in Panama? no no ya esta es mi segunda vez en Panamá estuve aquí antes en una convención pero la verdad me encanta Panamá me gusta mucho igual que a mis amigos Gary Shaw y mi compañero Joshua Roy y esperamos estar de regreso muy pronto Nuestra próxima pelea es de Dimitri Kirov defendiendo el título de peso mediano de la OMB en Moscú y después Sergei Sensuic campeón junior de peso mediano de la OMB peleará en octubre así que tenemos unos tres eventos al mes estamos bastante ocupados y esperamos tener más grandes campeones panameños muy pronto bien amigos entramos ahora en uno de los segmentos que más le gusta a los amigos televidentes Ludo que es que le informes que es lo que viene por lo menos en los próximos días así es Félix y la primera pelea que estaremos hablando es el regreso del tres veces ex campeón del mundo Fernando Cochulito Montiel que tiene una dura prueba Félix el próximo sábado en Culiacán Sinaloa México ante el ex campeón mundial venezolano Neomar Cermeño ciertamente esto recordemos que Neomar Cermeño un hombre que se mantenía invicto prácticamente hasta que perdió la pelea que podremos llamar de unificación con Anselmo Chimito Moreno después en la revancha nuevamente se quedó corto pero en peleas sumamente estrechas y finalmente tuvo una confrontación donde tampoco le fue muy bien con Víctor Terrazas de México pero de todas maneras siempre en las que se podrían llamar derrotas de Neomar Cermeño ha habido el signo de interrogación de que han sido decisiones divididas y que le ha mostrado estar muy cerca de ganar así es Félix y a mí me parece un rival muy peligroso para Cochulito Montiel porque la verdad es que este es un peleador de mucha calidad Cermeño y esta pelea es impactada en las 122 libras son aguas extrañas para Montiel recordemos que Montiel fue campeón mosca campeón super mosca y gallo y ahora está probando aguas en las 122 libras en una categoría donde él quiere ganar su cuarto título mundial para poder emparejar la hazaña que hizo su compañero de cuadra el travieso Arce fue una pelea muy dura de todas formas después de esa dolorosa derrota que tuvo en Las Vegas donde estuvimos Félix contra el filipino Norito Donaire esta es una pelea como decimos en panameño de caro sello ahí realmente es muy difícil pronosticar a un ganador la verdad Félix que existe bastante interés de ver de nuevo en el ring a Cochulito Montiel luego de esa derrota sufrida el pasado mes de febrero en Las Vegas ante el filipino Norito Donaire durante toda la preparación que ha estado realizando desde hace 7 meses en los mochis en el gimnasio de su familia Fernando Montiel ha demostrado una gran condición y fortaleza para su reaparición que será transmitida por TV Azteca Montiel tiene una gran hambre de triunfo y quiere reaparecer a lo grande y ponerse como un sólido candidato a disputar su cuarto título mundial en distintas divisiones en el peso super gallo con lo que emularía a su compañero de gimnasio Jorge Travieso Arce será la tercera pelea para Neomar Cermeño después de perder su título mundial interino gallo de la MB ante el panameño el Seymour Moreno en marzo del 2010 Cermeño ha perdido 3 de sus últimos 4 combates en decisión dividida de duelos muy cerrados 2 ante Moreno y 1 ante el mexicano Víctor Terrazas en su última pelea el pasado mes de febrero en Guadalajara, México en otro combate interesante el ex campeón mundial unificado de los super ligeros Devon Alexander con marca de 21 victorias con una sola derrota y 3 knockouts regresa este mismo sábado en San Luis, Missouri para medirse el clasificado mundial argentino Lucas Matisse Alexander de 24 años subió como un cueste para convertirse en el monarca super ligero del CMV a la edad de solo 22 años posteriormente se convirtió en el campeón mundial unificado el año siguiente tras derrotar al monarca de las 140 libras de la AFIP el colombiano Juan Urango la racha invicta de Alexander fue interrumpida por el monarca super ligero de la OMB Timothy Bradley el pasado 29 de enero en Pontiac, Michigan al caer ante Bradley por decisión unánime ahora Alexander regresa ante el peligroso noqueador Matisse quien tiene un espeluznante porcentaje de knockouts de 92% el argentino originario de Chubut ostenta una marca de 28 victorias una derrota y 26 anestesiados cabe mencionar la cancelación de la defensa del campeón mundial crucero de la OMB Guillermo Alfelino Jones en la misma función del Alexander Matisse aparentemente el panameño Jones quien estaba programado para exponer su título ante el estadounidense Ryan Cooney sufrió una lesión en su espalda durante su preparación que le obligó a cancelar este compromiso también este mismo sábado en Cozumel Quintana Roo México el campeón mundial ligero del CMB el mexicano Humberto Zorrita Soto estará realizando la cuarta defensa mundialista de su título ante el retador japonés Motoki Sasaki la Zorrita Soto con récord de 52 victorias 7 derrotas 2 empates y 32 knockouts y el japonés Sasaki esperan revivir la vieja rivalidad boxística entre México y Japón que hasta el momento lideran los mexicanos con 66 triunfos 37 derrotas y 5 empates Motoki Sasaki se perfila como un retador complicado y espigado que siempre ofrece un buen espectáculo detrás de un boxeo de presión el japonés disputó sin éxito el centro mundial welter de la MB en el 2009 ante el campeón Senchenko desde entonces lleva 4 victorias al hilo y 3 por knockout en la misma velada el mexicano Antonio Cañitas Lozada con marca invicta de 23 ganadas y 20 knockouts estará disputando el centro plata super ligero del consejo mundial de boxeo ante su compatriota y también invicto Roberto Maza Ortiz con marca de 19 victorias 0 derrotas 1 empate y 17 knockouts y en otra pelea que no podemos dejar de mencionar el campeón super ligero de la OMB latino el boricua Jesús Pavón con récord de 17 victorias 11 derrotas y 11 knockouts estará exponiendo su cetro con el ex campeón internacional de la MB el mexicano Javier El Zorro Castro en un duelo pactado a 12 vueltas este mismo viernes en el Miami-Dade County Auditorium de Miami, Florida esta pelea será televisada por la cadena Telemundo y este mismo sábado en Colonia, Alemania el super campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo el alemán Felix Storm con récord de 35 victorias 2 derrotas 1 empate y 15 knockouts estará exponiendo su título ante el respetado retador Matthew McLean con récord de 28 victorias 2 derrotas y 19 knockouts en lo que será la décima defensa mundialista de este popular campeón alemán una de estas 2 derrotas que tiene Felix Storm fue con Oscar de la Joya casualmente cuando lo destronó hace como unos 5 años ya aludro así es Felix la segunda derrota fue después de que él conquistó el título mundial de la MB él perdió con el español Javier Castillejo luego en una revancha él recupera el título mundial con Javier Castillejo luego lo defiende 9 veces Felix la última vez con el hijo de la leyenda Thomas Ernst Ronald Ernst en Alemania también y ahora pues está en la antezal lo que es su décima defensa mundialista bien de esta manera hemos visto todo lo que viene amigos en los próximos días o vamos a decir que en la próxima semana en el mundo del boxeo ahora vamos con importantes mensajes y pronto retornamos con Notify TV a través de su pantalla en el box RCM Canal 21 ¡Suscríbete al canal!